Ya no quiero ser granito impenetrable, ni roca inamovible. Yo soy de carne y sueño, deseo y sangre. Los minerales son brillantes y no se rayan fácilmente, pero yo más bien estoy hecha de esponja o de arena de la playa. Soy espesa, flexible y maleable. Me muevo con el viento de levante y con las idas y venidas de las olas. A veces entera y otras a pedazos. Me declaro vulnerable, voluble, humana. Soy tan frágil como esta lluvia de octubre a 20 grados, tan frágil como este otoño que guardo en las pestañas. Me daña la embestida de este mundo y me curo lentamente si me rompo. Me niego a catar esa dureza que durante tanto tiempo me impusieron. Como dijo Rosa Verbel, ser la femme fatal de la película es agotador. Me contaron que esta ternura era de débiles, que dejar hablar a este latido, de mandar compañía, reconocer quebrado el corazón, era de débiles. Con la cara ya irritada de esta máscara, encogida de llorar con las películas, cansada de disimular, os presento a mi vulnerabilidad. No quiero estar sola, lo confieso. Si disfruto del tiempo conmigo es porque sé que estáis ahí, esperándome. Para arreglar este mundo de imperturbable individualismo. Para contaros que no existo sin vosotres. Permitiré vomitar a mi estómago. No pienso pasar otra vida entera escondiendo lo que tenga que decir. Por ejemplo, decirte, hoy quédate. Quédate entre el sístole y el diástole de este músculo que ya no finge. Amar fuerte no es de débiles. Mostrarse débil es de fuertes. Como robe, ensancharé el alma hasta convertirla en una galaxia. Gracias. 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 Gracias.